Hola, ¿podríamos hablar de etiqueta y protocolo en el duelo? Vamos a verlo en este Tana Totino. Me han escrito mucho preguntando si es conveniente cuando alguien ha tenido una pérdida reciente y va a ser su cumpleaños, felicitarlo. Si se vale, por ejemplo, cuando vas al funeral, abrazarlo y decirle lo que se te ofrezca, aquí estoy. Yo creo que hay muchas frases hechas y frases trilladas que lejos de ayudar le hacen sentir al doliente que los demás no pueden entenderlo. Así que decidí hacer este Tana Totip para darles cinco puntos principales, creo que es como el ABC de lo que debemos de hacer cuando alguien está en duelo. Punto número uno. Si vas a asistir al funeral, por favor, hazlo con intencionado. Es decir, todo tú ve, no nada más vestido de negro. Eso no es tan importante. Lo más importante es de qué color vas vestido interiormente. No conviertas el ir al funeral en un encuentro con amigos que hace mucho que no ves y al rato estén bromeando y cuando menos te des cuenta ya están afuera de la salita contando chistes. Eso es faltarle el respeto a las emociones de la persona, tu amigo, tu familiar, que está ahí llorando por su ser querido. Ve, ve un rato corto, pero ve intencionado con todo el corazón de que vas a hacer el bien. Cuando lo abraces, cuando estés con él, por favor, no digas frases hechas como ya sabes lo que se te ofrezca, esto me duele más a mí que a ti, siento mucho que esto haya pasado. A veces ni siquiera conoces a la persona que falleció. ¿Cómo lo sientes? O sea, realmente a veces también tenemos que ir a funerales por compromiso, porque son amigos de nuestros papás o algo. No digas estas cosas que involucran sentimientos que no tienes. Si los tienes, adelante. Yo creo que más que palabras de consuelo, hay presencias de consuelo. Así que abrázalo, dile aquí estoy. No le digas todo va a estar bien, porque ni es cierto, tú no tienes la certeza absoluta de eso. Y no le digas lo que se te ofrezca, ya sabes, porque el doliente no sabe lo que se le ofrece y cuando quiera algo y te lo pida, a lo mejor tú eso no le puedes dar. Punto número tres, haz cosas concretas por él o por ella. Un día ve y dile, oye, voy a ir hoy a un parque de diversiones, me llevo a tus hijos para que tú puedas descansar. Yo puedo llevarlos y traerlos del colegio dos semanas. Ponle límite a tu ayuda, porque si no después esto también se te viene encima con demasiadas obligaciones o responsabilidades impropias, haz algo. Si hiciste mucho consomé de pollo, le llevas un refractario y se lo llevas con su consomé también para compartirle algo de comer. Dale, no le preguntes qué se te ofrece, porque el doliente está tan confundido que no lo sabe. El siguiente punto. Si se acerca su cumpleaños o justo coincidió el fallecimiento del ser querido con Navidad, con alguna de estas celebraciones, no le digas felicidades. En su corazón, él no siente el gozo ni la alegría de festejar nada. Nada más lo que puedes decirle es, no todos los años te sentirás igual. Es esperanza. Tenemos que manejar en nuestros comentarios mucha esperanza, pero también mucha validación y reconocimiento de lo que estás sintiendo. No le digas cómo se debe de sentir. Primero ahí estamos molestando a la gente. A ver, habla, dime, estás muy callado, ¿qué te pasa? Cuéntame. Y en cuanto nos empieza a contar, es que me siento muy culpable. No digas eso. No, no me digas eso. Entonces, ¿queremos que hablen o que no hablen? Escúchalo sin asustarte. Y no le digas, no debes de sentir eso, no pienses así. Y no saltes a dar consejos, porque la consejería tanatológica, a pesar de ese nombre, no da consejos. Los coches se reparan cambiándole piezas. Las vidas no. A las vidas hay que respetarlas. Y el doliente necesita hablar. Más que tú brinques a solucionarle algo, solo acompáñalo y escucha. Y el último punto, tal vez sería el más importante, es, al principio todo mundo está con el doliente. Estos primeros meses, bueno, es un marcaje personal, el teléfono suena todo el tiempo, llegan a verte todo. Pero después de los tres meses parece que desaparecieron todos. Lo correcto en el duelo es que tú administres tus fuerzas. Para esto que no es una carrera de 100 metros, sino un maratón. Y conserves tu cercanía y tu contacto de manera periódica, tu presencia. Lo sigas invitando a tus eventos, reuniones. Déjale la oportunidad que decidas si va o no. No decidas por él o por ella. Acompañar a alguien es distinto que solo estar con alguien. Si quieres aprender a acompañar a alguien que sufre, te recomiendo que leas Cómo curar un corazón roto. Está estrenando Reimpresión nuevamente gracias a ustedes. Y sigue de venta en todos los Sanborns. Ya saben que ahí, a pesar de ser tienda de novedades, hay algunos consentidos que se quedan como libro de catálogo. Pues ahí encuentran siempre Cómo curar un corazón roto. También lo encuentran impreso en todas las librerías. Y lo pueden encargar en iBooks, en Kindle, en Google Play. Y si vives en Estados Unidos, puedes tenerlo en audible.com. Únicamente para Estados Unidos. Me encantará saber sus comentarios. Y si les gustó este tan alto tip, denle like, compártanlo, háganlo llegar a quien pueda necesitarlo. Muchas gracias. 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 Gracias.